Disculpa, ¿podría hablar un momento con Mimir? No sé lo que traerá el mañana, pero si esta es nuestra última noche, quiero pasarla sintiendo algo que no sea odio. ¿Me contarías una última historieta? Nada me gustaría más, salvo quizá un baile, aunque mis pies no son lo que eran. Perdona, cielo. Yo cuento historietas. Todas tus historias son historietas. No discutiré contigo. Salto. Hablando de los ojos. ¿Puedo? No, 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 no. Voy a afininar.